Black Crow Projects Que hay mucho que decir y que hay muchos temas que pueden ser muy interesantes incluso para debatir. Os quiero decir ya que con este podcast, si tú quieres tu podcast a nivel particular, si quieres tu podcast tuyo, personal, auténtico, de tu carta astral, pues tienes que mandarme un mensaje al 671-495-953. Entonces, descárgate la aplicación Spreaker, porque Spreaker es la manera y la forma donde lo vas a poder escuchar tranquilamente, es gratuita, descargarte esa aplicación en el móvil. Y bueno, estoy seguro que te puedo hacer unos podcasts a nivel particular de tu carta astral que se van a quedar y se van a quedar contigo que lo vas a poder escuchar cuando quieras. Entonces, volviendo un poquito a la carta astral esta que voy a hacer ahora, me apetece, me apetece también como todas, porque voy a hablar de la Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea. Es posible, es imposible, es una gran mentira, bueno, muchos dicen que cuando las estrellas y los planetas se juntan de una determinada manera, es por algo, y yo voy a tratar de explicártelo tranquilamente. ¿Vale? O sea, que prepárate, porque vas a conocer aspectos del por qué funciona, cómo funciona, por qué es así, y son aspectos que las estrellas lo marcan, lo dicen. Será por algo, digo yo, eh, digo yo que, digo yo que tendrá algún tipo de sentido. La Unión Europea nace, pues, un 25 de marzo de 1957, en el Tratado de Roma. La hora, 18.50, está bien para pensar las cosas. Si uno ve la carta astral, el primer síntoma cuando la ve, es que están muy poblados los planetas por arriba, pero también están muy poblados por abajo. ¿Qué significa? La parte interna, la parte baja del signo astrológico, es lo que no se expresa, lo que no se dice, lo que se interioriza, lo que se guarda, mientras la parte que está arriba representa todos los aspectos que son visibles para todo el mundo. Cuando una carta de una persona está muy poblada hacia arriba, significa que es una persona abierta, de comunicación fácil. Cuando está muy poblada hacia abajo, significa que es una persona que interioriza mucho, que puede tener incluso ciertas historias de timidez, que guarda cosas, que interioriza muchas situaciones. Y si uno ve esta carta, ve que prácticamente hay más peso en la parte de abajo que en la parte de arriba. Con lo cual, ya simplemente viéndola, yo diría que una cosa es lo que dicen en las reuniones y otra cosa es lo que sienten y es lo que piensan. A nivel de lo que nos interesa, que es una asociación de estados, lo que veo es mucha, mucha hipocresía. Después hay que tener en cuenta que el medio cielo está en cáncer. Otro aspecto bastante importante, otro aspecto bastante importante. ¿Por qué? Pues porque cáncer representa un poco el pasado, representa un poco los valores maternos, los valores de donde nacemos, de nuestros árboles genealógicos. Estamos hablando de estados, estamos hablando de una unión de culturas, gentes y pueblos diferentes. Entonces, el medio cielo es cómo se trabaja, cómo se funciona, cómo se relacionan, cómo funcionan para conseguir un fin determinado. Pues evidentemente con cáncer, el peso de la parte nacional, de que cada país le importe más los aspectos suyos, que los otros, pesa directamente mucho. Otro símbolo de que hay algo que marca, que se mira más por la parte personal, me refiero a personal, evidentemente al país, que al grupo o que al estado. El ascendente es Libra, me gusta, me gusta, porque si hay un matiz importante en cuanto a todo este tipo, sobre todo de grupos, es digamos la diplomacia. Y evidentemente con un ascendente en Libra la diplomacia la tienen totalmente ganada. El ascendente representa, pues un poco el carácter de la persona. Pero si vemos el sol, amigos y amigas, el sol está en Aries, el guerrero. Entonces dentro de esa parte de carácter diplomático, de sonrisas, pues nace con un ámbito muy combativo. Teatrero, como Aries, optimista, externo, pero combativo, muy combativo. Y aunque tenga este carácter diplomático, que podrá ayudar, que yo creo que le equilibra directamente, porque la Unión Europea nace en el signo de Aries, que ya representa toda esta parte guerrera. Y en una buena combinación con Libra, que es un poco el que lo relaja, el que lo tranquiliza, estaría bien planteado. El medio cielo, ya os digo que no me acaba a mí de convencer, porque cáncer muestra más, de hecho, que se va a trabajar al fin y a la postre, más para el país propio de cada uno que para el grupo. Es una sensación que me lo indican tranquilamente, tranquilamente, esta primera visión de lo que es la carta natal. Otro aspecto que también me gustaría marcar directamente es donde se expresa o donde se manifiesta la casa cuatro, que es el himno un coeli, el bajo cielo. Que el bajo cielo es un poco lo que os digo, ¿no? Es también un poco, pues, digamos, todo lo que se interioriza. Y está en Capricornio, que no está medianamente aspectada, simplemente está ahí, está ahí, es Capricornio, que representa un poco la tarea. No me gusta, en el sentido este, porque puede haber una falta de actitud y de trabajo interno para superar ciertos problemas. Y así, simplemente, a simple vista, con los movimientos que os estoy diciendo, un bien aspectado, porque Aries es combativo, activo, abierto, fuerte, y además, con un ascendente Libra, representa un poco, pues, esa parte diplomática, que evidentemente es tremendamente necesaria. No me gusta el medio cielo, sobre todo, como está ahí representado para el grupo, porque representa que los países van a tender a trabajar más al final para ellos, que por el grupo van a tratar de funcionar más personalmente para cada país, más que para el grupo para todos los países. Lo cual ya me dice que hay una base que no está bien montada. Le falta una base de trabajo colectivo, entendiendo cada país y entendiendo cada sitio. Pero vamos a seguir navegando, vamos a seguir navegando. Yo aquí lo que voy a ver es un poco sobre todos los planetas transpersonales, o sea, Urano, Neptuno y Plutón. Tocaré un poco Júpiter y Marte, porque son los generacionales, y porque al final sí tienen una cierta importancia, pero para ver el contexto del grupo global, de todo, de todos, de todo junto, evidentemente hay que tocar los transpersonales. Urano, Neptuno y Plutón. Plutón lo tengo más o menos ahí, tirado directamente. No tiene unos aspectos tremendamente fuertes. Si diré, en cambio, que Plutón está en la casa 11, en Leo. Casa 11, Leo. Cuidado. Plutón, Leo, casa 11. Casa 11 representa todo lo que tenga que ver con grupos. Leo es la parte del yo. Sobre todo, es un signo muy de darse el avaler mucho más que los demás, y Plutón es el de las transformaciones. Con Plutón en Leo, en la casa 11, ya quiere decir que como grupo pueden funcionar poco, porque siempre va a haber una lucha de egos, y en el fondo siempre va a haber una creencia de que esto se puede romper, de que se tiene que transformar, de que tiene que haber muchos cambios, y sobre todo una lucha muy fuerte de egos, y esto es un poco complicado y complejo. Pero vamos a seguir viendo por qué es muy difícil por los planetas, sobre todo ya mirando los transpersonales, porque que esto pueda tirar directamente para adelante. Urano, el primero de los planetas, que voy a decir de los transpersonales. Urano es, digamos, el planeta de la rebelión, de las nuevas tecnologías, pero es el rebelde, el rebelde sin causa. En este caso, Urano está haciendo un trígono al Sol, está en una oposición a la Luna, está en un sextil a Marte, y está en una cuadratura con Neptuno. Fijaros un momento la unión de estos dos, Urano, cuadratura con Neptuno. Urano representa todo lo que tenga que ver con lo que os he dicho, la rebeldía. Y Neptuno es el planeta místico, religioso, del subconsciente, pero también de la parte de los sueños, de los ideales. Evidentemente, Urano directamente con Neptuno haciendo una cuadratura, representa que los países no se sienten libres, no sueñan que tengan libertad e independencia para hacer directamente lo que quieran. Con una cuadratura de este tipo significa que, por un lado, no sueñan directamente, no solamente con el grupo, sino no sueñan como proyecto, como ideal. Esa es una de las bases primeras. Yo incluso diría, transpolándolo un poco a la parte que nos estamos un poco basando, lo que para mí representa esta cuadratura, directamente, es que no se idealiza la Unión Europea. La Unión Europea tiene un peso económico, que por ahí lo veremos, que también tiene su paso importante, pero como ideal político, como ideal de grupo, evidentemente no existe. ¿Por qué? Porque siempre se va a pensar que están cortando las propias libertades, que están cortando las propias independencias de los países. Así Neptuno hace una cuadratura con la Luna y lo que os he dicho anteriormente, la cuadratura con Urano, lo que representa un poco que esta parte, que os decía, idealista, utópica, pero que mueve muchísimas, sobre todo la parte política, mueve mucho lo que es la ideología, pues aquí está tremendamente mal aspectada. No hay una creencia de la Unión Europea como ideal y nace desde el principio, desde que se firma ese tratado. Plutón, que os lo estaba diciendo, tiene solamente este aspecto que os he dicho. Marte, que también lo quiero tocar en un momento determinado, tiene un sextil al Sol, un trígono a la Luna y un sextil a Urano. Está muy bien aspectado. Marte es uno de los planetas que se llama intergeneracionales porque su tiempo de paso, el tiempo que pasa por nosotros, es de meses, es de varios meses, incluso años, un año, o sea que es más o menos un tiempo que mueve más generaciones de varios años y también tiene su peso importante. Claro, Marte está tremendamente, tiene unos aspectos positivos, pero si uno se pone a ver dónde está esos aspectos, fijaros, sextil al Sol, trígono a la Luna, sextil a Urano. Con estas tres simplemente, ¿qué es lo que representa? Pues el sextil a Urano representa que al final la parte ideológica que os había dicho que no estaba bien aspectada como grupo, en cambio está muy potenciada, lo cual, para mí, teniendo en cuenta la cercanía que tiene y que está haciendo también un sextil al Sol, marca más el yo y el ego que la parte de grupo y un trígono a la Luna pues también representa que esa parte de desconfianza emocionalmente pues se impregna mucho más a los que forman directamente ese grupo. Así, fijaros, que con esto que estoy diciendo lo que se está viendo es que es una lucha directamente de egos, donde propuestas e interacciones funcionan más pero siempre llevados el asco un poco a la sardina propia del país que no tienen y no lo tienen y eso os lo puedo asegurar que la carta astral lo marca tremendamente el ideal de Europa como gran nación y que lo ven de otra manera. Yo creo que desde un punto de vista ideológico que es cierto que saben que tienen que luchar por un fin y tratan de sacar un beneficio y ahí está la interacción de Marte personal, en este caso de cada país mediante el grupo o sea que están más para sacar beneficios con la unión que por la parte de grupo. Yo como país con este sextil que tengo por ejemplo al Sol, Marte o el sextil que tengo a Urano sueño mi propia independencia conseguir cosas tener situaciones por la unión pero para mí pero para mí cuando yo vea que las cosas van bien ¿qué significa? que si hay una buena situación una buena parte económica una relativa tranquilidad todo va a marchar miel sobre hojuelas porque Marte estará contento porque se sentirá independiente porque estará consiguiendo cosas por estar ahí pero ¿y en el momento que las cosas vayan mal? ¿y en el momento que la situación se tuerza? que es cuando realmente se ve si un proyecto tiene fuerza y tiene sentido pues ahí entrarían planetas como os lo he dicho anteriormente donde está el medio cielo cáncer que cada uno al final trabajaría y miraría más por su propio grupo por su propia etnia por su propia casa que por la casa común por ejemplo entraría directamente Plutón que vuelvo a decir que está en la casa 11 con la casa de en la casa 11 en Leo 11 es la casa del grupo Plutón es el planeta destructor es el planeta transformador también dicen que es el en el que están nuestros propios demonios pues evidentemente estaría interactuando de tal manera que sería destructor con el grupo es como algo que nace para ser destruido en cualquier momento y mucha culpa ahí está la influencia del sol el yo el yo el éxito en no poder conseguir lo que realmente se pretende y la vista tremendamente particular que se tiene lo que significa que si las cosas van bien todo genial que si las cosas van mal pues ahí evidentemente entrarían los problemas Júpiter lo tenemos en la casa en la casa 12 lo tenemos en Virgo planeta de fortuna planeta expansivo pero Virgo es uno de los signos primero que es más digamos controlado más interno no es tan abierto por ejemplo podía ser un sagitario y Júpiter directamente hay puesto y además el retrógrado lo que representa y en la casa 12 lo que representa muchas veces los miedos internos el subconsciente lo que no se dice lo que se interioriza que en Virgo refleja que está mucho más escondido y al ser Júpiter retrógrado lo que significa que no es todo lo fuerte que podría ser pues el sentimiento es muy sencillo hay muchas dudas en sí mismo desde el mismo día en que se escribió ese tratado y se unió hay muchas dudas de que eso realmente pueda salir bien no existe la autoconfianza hay la duda de que siempre va a haber problemas de que comunicarse y que expandirse es una solución a medio plazo pero nunca de una manera global que esa es la parte verdaderamente verdaderamente importante es cierto también que la casa 10 en este caso cáncer pues representa lo que os he dicho también directamente y además en cáncer estaría solamente lo que sería el medio cielo pero no está nada nada representada nada no hay ningún planeta no hace ninguna interacción lo cual también de hecho es preocupante y desde luego otro de los de los signos que interactúa mucho en esta carta de Europa evidentemente es Leo que tiene ese posicionamiento por ejemplo pues lo que os decía en la casa 11 con Plutón que bueno que da cierto que da cierto miedo y hay una parte de la casa 10 que la toca también que entra en planetas directamente también en Leo que en este caso es Urano que estaría en Leo Plutón estaría en Leo o sea fijaros que combinación en Leo por una parte la casa 11 que representa el grupo que está Plutón y la casa 10 que es el medio cielo aunque directamente está en cáncer hay unos planetas que también entrarían en esta casa 10 que estarían cercanos a Leo que en este caso es Urano bueno la conclusión amigos y amigas mientras las cosas van bien perfecto porque al final se considera y se tira hacia adelante porque se saca un beneficio está formada sobre una base ideológica directamente más económica que política eso está tremendamente puesto es cierto es cierto que hay una gran dosis de diplomacia que es un es como os diría es una unión es una una unión de países que está muy dominada seguramente por una gran diplomacia allí está el ascendente saben decir saben expresar bien las cosas y eso el movimiento es guerrero ¿dónde le falla? aunque no lo veamos directamente pues sobre todo a mí uno de los planetas en donde directamente creo que falla un poquito todo todo esto es en la parte de Neptuno que sería un poco la parte de ensoñación de sueños todo este tipo de situaciones un poco que lo estarían directamente marcando y que dan mucho dan mucho de sí directamente para comprobar o para ver hasta qué punto puede tirar hacia adelante Neptuno pertenece toca la casa 1 también está cercano al ascendente al signo de Libra aunque está depositada está dentro de Escorpio está prácticamente en Escorpio que empieza también la casa 2 estaría también representado Neptuno bueno pues lo extremo lo destructivo el ideal de que mientras va bien sí pero si no desaparece y lo rompemos es la idea esta de mientras nos valga vale mientras nos deje de valer pues se destruye no hay un clima de lucha no hay planetas grupales que estén ahí Capricornio me falta mucho Capricornio que es mucho la tarea me falta tremendamente Tauro que también es otro planeta que da mucha estabilidad también me falta directamente o sea que el peso lo esté llevando en concreto Libra en este caso está bien pero la intrusión la intromisión de Aries que es donde realmente su signo solar sería Aries pues ya da idea ¿no? Guerrero sí perfecto mientras todo va bien biel sobre hojuelas tirando hacia adelante en el momento en que empieza a haber problemas empiezan las dificultades y yo quiero tocar también Saturno quiero tocar también Saturno Saturno está en la casa 3 que representa un poco las relaciones cercanas de grupo como se llevan y está en Sagitario que está bien sería lo ideal en Sagitario la casa 3 las relaciones porque Sagitario es expansivo comunicativo necesita conversar hablar viajar refleja que es una buena sensación pero cuál es el planeta que tenemos en Sagitario Saturno las restricciones los límites Sagitario no puede estar a gusto con Saturno hay cerca se va a sentir limitado se va a sentir que le ponen demasiadas trabas con lo cual la parte expansiva comunicativa el acercarse hablar se va a encontrar siempre con ciertos límites que impidan sacar un gran beneficio es una falta de comunicación directamente de hablar en condiciones de hablar libremente porque siempre va a haber una especie de restricciones de límites que hagan que no sean fluidas ese tipo de conversaciones con lo cual lo que estamos hablando de que es prácticamente un desastre bien mientras funcione porque está basado en cosas en planetas que hablan de que se quiere tirar hacia adelante que tienen la base la energía y la diplomacia para hacerlo pero al final el problema es que cada uno va a mirar directamente hacia cada país personal olvidándose del grupo y si hay horas malas la idea de la destrucción la idea de que no vale para nada va a estar muy presente no tiene una base ideológica Neptuno el planeta místico el planeta de la parte religiosa pero también de la parte de la parte utópica de la parte que le equilibra el alma y la mente pues ahí va a estar prácticamente desaparecido está desaparecido constriñido además muy mal aspectado con lo cual es muy difícil que pueda salir algo verdaderamente verdaderamente bueno porque le falta esa base esa base ideológica esa base de ensoñación de idea la idea de trasladar directamente lo que es el proyecto de grupo a una idea de un grupo común olvidarse del resto y pensar que todos forman uno y esa idea que es independientemente de todas tiene que tener una base ideológica política olvidarse de la etnia para pensar en el grupo eso no está en absoluto en absoluto bien aspectado con lo cual le falta la idea de la ilusión de grupo la idea del proyectar hacia el mañana con lo cual la unión europea es una gran mentira se acabará destruyendo acabará saltando sus bases en cuanto hay un embate económico tremendamente fuerte se acabará destruyendo poco a poco porque al final es una lucha de países que en el fondo miran más por ellos que por el grupo no lo ven de una manera utópica de ayuda de idea de proyecto no lo ven simplemente como un marco económico donde más o menos si están juntos les va bien pero en el momento que eso no suceda no tienen la fuerza ni la tarea para tirar directamente hacia adelante y algún día mi gran signo Libra se cansará de exteriorizar la parte diplomática y le vendrán la otra parte que tiene que tiene Libra que son las dudas las decisiones que nunca acaba de tomar en fin ojalá me equivoque pero la carta astral marca más que es un proyecto con un tiempo determinado un proyecto con un tiempo que se destruirá en el momento en que los egos superen directamente el proyecto común y en fin ojalá esto no sea así ojalá pero viendo la carta astral cuando la veáis os daréis cuenta de que está muy cerca de que así suceda un besito ser buenos ser malos ser felices y rezar mucho por Europa que hace falta Europa como proyecto eh ¿qué tal? ¿qué tal? Gracias por ver el video